Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en este quinto webinar organizado en el marco del proyecto disciplinario de INTA I-034 de dinámica de uso y cobertura de suelo mediante sensores ópticos y radar. Hoy es la oportunidad de Fabián Marini que nos va a hablar de discriminación de cultivos en zonas semiáridas. Así que Fabián, bienvenido, muchas gracias por sumarte a estos seminarios y cuando quieras podés arrancar. Bueno, gracias Santiago. Bueno, como digo Santiago, soy Fabián Marini. Para los que no me conocen, trabajo en la Experimental Bordenave y también en la Experimental Naredo. Después voy a explicar cómo es eso. Trabajo en teledetección y bueno, también he realizado bastantes campañas de discriminación de cultivos. Y bueno, en base a eso mi idea es contarles mis experiencias en esta zona, que por eso yo le he dado a llamar ambientes semiáreos, porque son ambientes donde los cultivos generalmente alcanzan otro tipo de desarrollo, otro tipo de rinde que en otros lugares es lo que no siempre hace fácil la discriminación. La idea de este encuentro era mostrar la experiencia contrastándolo con dos zonas de este área, ¿no es cierto? Es decir, voy a ser más concreto. Este es el área de trabajo mía, que es lo que era la Estación Experimental Bordenave, que son estos seis partidos del sur, es decir, Juan, Torquín, Vallablanca, Rosales y Pringles, y también Saavedra. Y estos tres del norte, que son Alcina, Guamini y Suárez, que ahora pasaron a conformar lo que es el Intanaredo, pero lo sigo trabajando yo. Es un área de casi cuatro millones de hectáreas. Y bueno, en un área de esa magnitud generalmente las condiciones son bastante heterogéneas, pero tiene una importante superficie que está envuelta en un clima semiárido, y por eso el título de esta charla, ¿no? En realidad lo que les quería presentar es aquí, estas son las isoyetas del área. Las isoyetas son variables, hay muchos estudios que lo demuestran, pero me pareció interesante este gráfico, porque en términos generales muestra, por ejemplo, las isoyetas 700 y 800, que pasan por la zona de los partidos del norte, Guamini, Saavedra, Suárez, y hacia el este, mientras que Bahía Blanca y los partidos de la zona sur están atravesados por la isoyeta de 600, lo que los hace, lo que los encuentra en una situación más desfavorable, ¿no? Que es a lo que me quiero referir. Esta es una de las varias discriminaciones de uso del suelo que he realizado, pero básicamente la idea aquí es exponerles los tres ambientes que se identifican a trazos muy gruesos en esta área. Estas son las lagunas encadenadas, por si alguno no las conocen, esto tiene en su origen una falla tectónica que dividió en dos ambientes, al norte con suelos más arenosos que los suelos del sur, lo que ha dado origen a un ambiente propicio para los cultivos de verano, que es esta zona que acá está en tonalidades rojas. Luego viene una zona de también buenas precipitaciones y buenos suelos, especialmente el partido con el Suárez, que es el mejor partido de todos los del área. Y finalmente, bueno, el semiáreo, propiamente dicho, ¿no es cierto? Lo que nosotros le decimos al barrio pobre, que es todos los partidos de la zona sur, donde tienen menos precipitaciones, otro tipo de suelos, hay muy poco cultivo de verano y predominan los cultivos de invierno. Entonces, por eso la idea de esta exposición es presentarles, por un lado, la experiencia de la metodología y las problemáticas que se encuentran en la detección de cultivos de verano en la zona norte, aún siendo de mejor desarrollo, y los problemas que se encuentran en la zona sur, con el tema de los cultivos de invierno, que es una zona más desfavorecida en lo que a precipitaciones se refiere. Entonces, les propongo comenzar con lo que es cultivos de verano, en esos partidos. Y bueno, la idea es presentarles lo que... Esto es algo que ustedes han trabajado, todo el mundo lo conoce, no creo que a muchos de ustedes no les hablo de nada nuevo, con lo que se llaman las curvas fenológicas típicas, y yo pongo la palabra típica entre comillas, porque es muy difícil hablar de algo típico en esta zona, y después voy a explayarme un poco en eso. La soja, voy a empezar por el cultivo que generalmente se detecta mejor, tiene estas curvas que ustedes ven en color azul, durante la siembra en época de primavera, alcanza su mayor crecimiento a finales de febrero, y se mantiene durante marzo, lo que lo hace una característica diferenciada de otros cultivos de verano. Esto que ustedes ven en rojo, y que también lo voy a mostrar después en una campaña en particular, esto es una de las tantas campañas que he realizado anteriormente, esto corresponde a lo que se llama cultivo de soja de segundo, es decir, la asociación trigo y soja, es decir, el trigo en directa, lo cosechan, siembran soja, y corresponde a soja de segunda. Y luego voy a presentarles las dos curvas típicas de, por un lado, el girasol, que tiene la curva centrada en su parte de mayor desarrollo, de mayor alcance de índice verde, durante el mes de diciembre y también de enero, el girasol tiene una particularidad que la curva varía en base a en qué época del año se siembre. Esto puede ser un problema a la hora de discriminar cultivos, porque si lo siembran tarde puede confundirse la curva con la del maíz. Cuando el girasol se lo siembra en épocas más tempranas, es decir, en estos meses, generalmente hay una gran parte que ya se distingue en el mes de diciembre, y que es casi imposible que se confunda con otros cultivos, porque ni la soja ni el maíz alcanzan un gran desarrollo en esos meses. Y fíjense ahora en comparación con la curva del maíz, que está desplazada un tanto hacia la derecha, o hacia enero y febrero con respecto a la de girasol, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, estos son los dos cultivos que generalmente suelen presentar más complicaciones a la hora de discriminarlos entre ellos. Y finalmente, les quiero exponer la curva de un cultivo muy particular y muy problemático, este es el caso más problemático que he encontrado, que es la del sorbo. El sorbo, como ustedes ven, tiene una curva, en este caso, bastante anárquica, que no responde a una tipología concreta. Fíjense que incluso estas curvas, por ejemplo, esta es similar a la de girasol, o esta es similar a la de la soja, o a la del maíz. Es la verdad que es un cultivo bastante problemático, porque además el sorbo puede ser granífero o forrajero. Es decir, lo pueden pastorear o lo pueden... O incluso al forrajero también lo pueden pastorear o se lo pueden dar para comer a las vacas. Entonces, este cultivo trae bastantes problemas. Y bueno, después les muestro cómo se ha podido intentar subsanar esto, ¿no? Pero realmente ocasiona bastantes problemas en lo que a discriminación se refiere. Aquí les presento una foto de un cultivo de sorbo, que encima este cultivo presenta de mala... No solo es sorbo, sino que encima es malo. Entonces este cultivo presenta un doble problema. Acá tenemos otro cultivo de sorbo, pero en mejor estado. De lejos se lo puede confundir con el maíz. Entonces, pero bueno, les voy a presentar resultados de discriminaciones para ver cómo se subsanan estos problemas en general. Bueno, anteriormente se aplicaban métodos que también ustedes deben estar familiarizados, como el método de máxima velocimilitud. En estas zonas, generalmente, se detecta muy bien a la soja y en menor medida girasol. Esto varía campaña por campaña. Por eso yo, para mí, la palabra de comportamiento típico es muy relativa, pero siempre con problemas para discriminar el sorbo y el maíz. Fíjense que en este caso discriminó mejor el sorbo, pero en detrimento del maíz, ¿no es cierto? Con un índice, con un P, una precisión aceptable. Y fíjense que cuando se quita el sorbo de las clasificaciones, cómo mejora la precisión de la clasificación, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho muchas veces, que esto se hacía y se llevaba a cabo antes, que es bastante trabajoso, pero muchas veces en rendidor, es hacer un árbol de decisión. Esto se hacía partido por partido y campaña por campaña. Como ven ustedes, se empiezan mascarando lo que es localidad de cuerpos de agua o sierra, si las hubiere, y después, en base al comportamiento de esas curvas fenológicas que, como dije antes, deben ser analizadas para cada campaña y para cada partido, se va, digamos, disgregando aquellos comportamientos que corresponden a uno u otro cultivo. Y fíjense que, en principio, y aún usando el árbol de decisión, el sorbo todavía presenta problemas para discriminarse, porque no se podía adecuar el comportamiento del árbol, o sea, el comportamiento de ese logaritmo al comportamiento del sorbo. Entonces, fíjense que cuando se quitó el sorbo de la clasificación, ya se... el girasol, y especialmente el maíz, ya dejó de confundirse. Entonces, muchas veces, en estas campañas, lo que hay que hacer, como en estos partidos, a diferencia de los partidos del sur, no hay predominio de sorbo, no son muchas hectáreas, entonces, muchas veces, es preferible mascararlo como pastura o como un cultivo de verano sin discriminar, porque si se trata de adecuar toda la clasificación a ese tipo de cultivos problemáticos, es más el problema que los buenos resultados. Fíjense que la precisión es bastante buena. Y bueno, y ahora les voy a presentar el caso de las últimas campañas en concreto. Lo que les presenté antes también fueron comportamientos de campañas anteriores. Esto es Coronel Suárez, esto es verano de este año. Aquí tenemos Guamirí, dentro de lo que se pudo realizar y recorrer en base a... precisamente dentro de este proyecto. Y fíjense lo que les comentaba antes, ¿no? El girasol, en esta última campaña, presentó dos curvas. Esta que les nombraba antes, que corresponde a la que tiene su máximo. Que presentan un comportamiento distinto, como este que puse en rojo. Y aquí tenemos a la soja. Fíjense que la soja, en esta campaña, que es algo que yo vengo observando en las últimas campañas, esto corresponde a soja de segunda, que viene teniendo un incremento con respecto a las últimas campañas. Es decir, cada vez se hace más soja de segunda. Y fíjense que en esta curva en particular que tiene esta soja, es decir, esto es trigo, se lo siembra, se cosecha soja y pasa a ser soja de segunda, porque esta curva en particular se puede confundir con otro tipo de fenología, que es la de la pastura, que les voy a mostrar en la diapositiva siguiente. Bueno, aquí tenemos el sorbo, que como vemos en esta campaña, no tuvo un comportamiento tan caótico como el que les había mostrado antes, siguiendo más que nada una curva algo similar a la del maíz. Esto es lo que les nombraba antes de la pastura, ¿no es cierto? El problema de la pastura es que cuando se la pastorea en diciembre, la curva es muy parecida a los cultivos de segunda, es decir, a la asociación trigo-soja. Y esto, por ejemplo, lo que está arriba es una alfalfa, lo que está en azul, pero yo me acuerdo con muchas clasificaciones, por ejemplo, los círculos de riego por pivot central se confundían con, los clasificaba como pastura, porque precisamente tenían esta curva. Eso, bueno, se lo tuvo que ir corrigiendo. Y concretamente, fíjense lo que dio los resultados de la última campaña, y aquí quiero hablarles de otro método que ustedes ya se habrán empezado a familiarizar, que es el random forest. El random forest es una sucesión de árboles de decisión que ha venido a solucionar bastante bien el problema de la discriminación de cultivos, porque incluso, bueno, lleva mucho menos tiempo de preparación que hacer un árbol de decisión por motivos obvios. Y fíjense que en el caso de Guaminí, si todo detectó bastante bien el sorbo, y fíjense lo que pasó en Coronel Suárez, que es un partido vecino a Guaminí, y sin embargo el sorbo ya se lo pudo detectar menos. Y eso es por lo que yo estuve viendo porque se lo pastoreó más. Entonces, al pastorearse más, o en otra época, por decisiones individuales de los productores, eso introduce ruido e inconvenientes en la discriminación. Esto después, cuando se sacó el sorbo, esta clasificación mejoró bastante. Pero como les decía antes, en los partidos del sur, que hay muy poco cultivo de verano, lo poco que hay es generalmente sorbo. Entonces, ahí no es un inconveniente. Y en los partidos más hacia el norte, la cantidad de sorbo en relación a estos cultivos es menor. Entonces, bueno, a veces conviene dejarlo de lado, como en el caso de Suárez en esta campaña, si es que no se lo puede discriminar. Y como les había dicho antes, ahora vamos a hablar del tema de los cultivos de invierno, en el sector sur, que es el menos favorecido en cuanto a precipitaciones y suelos de la zona. Estas son las curvas fenológicas, llamémosle típicas, de los cultivos de invierno. Fíjense que, bueno, en rojo están los cultivos que generalmente alcanzan mayor desarrollo, y en azul, estos cultivos los coloreé de un color distinto, son los que generalmente alcanzan menos desarrollo, fíjense que índices verdes con valores más bajos. Y, contrariamente a lo que uno pueda pensar, esto no es la excepción. Esto es muy común, aún en años con buenas precipitaciones. Es decir, no es que este año fue un año malo, que no llovió, sino que esto ocurre y también introduce errores y obliga a otro tipo de discriminación más profunda. Solo que, a diferencia de los cultivos de verano, que se confundían mucho, o se podían confundir con las pasturas o entre sí, aquí les traigo unas curvas fenológicas que corresponden a, yo esto lo llamé, lotes no laboreados, es decir, lotes con pastizales naturales, o campos, lo que se llama también campos naturales o pajonales. Y fíjense que seleccioné de estas curvas, las que, por la descripción de su curva fenológica, se parecen a una curva de cultivos de invierno. Entonces, en este caso, las confusiones están dadas con este tipo de curvas, porque pasturas de buen desarrollo en esta área no son comunes. Bueno, esto llegó a su máxima expresión durante una campaña que muchos de ustedes recordarán, que fue la del 2008. Fíjense, esto era un trigo en una campaña muy seca, y bueno, fíjense lo que era este trigo en su época de máximo plendor, como estaba, ¿no es cierto? Ahí fue casi imposible discriminar algo porque se confundía con esos usos que les hablé anteriormente, ¿no es cierto? Bueno, dejando de lado esas campañas excepcionales, por suerte, aquí están las curvas fenológicas de ese tipo de cultivos. Fíjense que la forma la mantienen, es decir, sus valores mínimos durante el periodo de siempre y máximos durante el periodo de desarrollo y el posterior cosecha, pero con índices verdes muy bajos, entonces esto, bueno, se confundía con, se enmascaraba con otros usos. Entonces les decía que cuando estos métodos se fueron perfeccionando, lo que se apuntó es ya discriminar el trigo de la cebada. El trigo de la cebada tiene un comportamiento no igual pero similar. Aquí tenemos, esto es para la campaña 2018, fue un año, por decirlo así, normal. Fíjense que las curvas son muy similares, solo que la cebada se cae antes, se entrega antes, como dicen acá, pero así todo son curvas que en muchos sectores se superponen. Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo incide una buena, una maña campaña en, concretamente, puede incidir en la discriminación de un cultivo. Esto son lotes de un seguimiento que se realizó durante las campañas 2018-2019, es decir, se seleccionaron aquellos lotes que hayan tenido o bien trigo o cebada durante esos dos años consecutivos. Estos lotes que ven acá son lotes que tuvieron, por ejemplo, trigo en la campaña 2018 y trigo en la campaña 2019. Entonces, se comparó cómo esos pismos lotes en un año normal como el 2018 y en un año seco como el 2019, cómo eso incidió en la curva fenológica y a su vez cómo eso incidió en la discriminación posterior de esos cultivos. Fíjense acá, esto es tomando el caso del partido de Coronel Rosales, que es un partido al sur de este área, es un partido vecino a Bahía Blanca. Bueno, como les decía, 2018 fue un año de precipitaciones cercanas al promedio, este es el promedio de precipitaciones y fíjense que en un año que llovió bien, este es una curva, este es el promedio de la curva, por eso la ventan suavizada para un trigo. Fíjense lo que ocurrió con el trigo durante el año 2019 en rojo, donde no llovió durante la época de siembre y de posterior desarrollo y eso influyó en esta curva, ¿no es cierto? En cambio con la cebada no ocurrió lo mismo porque la cebada según lo que me explicaron para dar una explicación a esto tiene un ciclo más corto, entonces a la cebada no la habría afectado tanto que yo no tengo valores de rinde pero esta curva lo estaría reflejando así. Lo que sí estoy seguro es que esto influyó en la detección de este cultivo porque la cebada se detectó muy bien en cambio del trigo no fue fácil detectarlo precisamente por eso que les comenté antes durante un año seco. Después cuando se juntaron estos dos cultivos como cultivo de invierno la clasificación mejoró mucho y ahí ya que prácticamente no hubo inconveniente. Entonces hecha esta aclaración y voy a presentarles finalmente lo que se viene haciendo desde el año pasado que es la combinación de estas imágenes que vieron hasta ahora que son todas ópticas generalmente Sentinel y Landsat con imágenes radar en este caso con el satélite Sentinel-1. Esto es un trabajo en el que se emplearon imágenes Sentinel-1 del producto SLC para poder hacer el cálculo de coherencia con fechas que abarcan todo el ciclo fenológico de ambos cultivos y las fechas y las imágenes anteriores fueron las de los gráficos que les mostré anteriormente con el índice verde. Entonces basado en un trabajo de un chino que se llama South junto con otros autores del año 2017 lo que han hecho estos autores es hacer una clasificación empleando solamente imágenes radar y también imágenes ópticas por sí solas y a su vez ver cómo se comportan los productos derivados de estas imágenes concretamente la coherencia que estima la similitud entre dos adquisiciones y la textura y luego la suma y la combinación en stack de imágenes en imágenes multibandas de todas esas imágenes la mayoría del tipo de imágenes que ustedes ven aquí son imágenes radar y en algunos casos la combinación de ambas y después les voy a mostrar los resultados fíjense que en muchos casos de ellos en muchos de estos casos a cuántas bandas se llega hasta un máximo de 145 bandas esto requiere obviamente de un tiempo de procesado importante pero bueno la idea era ver si se pueden obtener resultados confiables estos fueron los resultados de las matrices de confusión para los tres métodos que más frecuentemente se usan en teledetección que son máxima verosimilitud support vector machine y random forest y el que mejor resultados dio fue random forest y por eso les voy a exponer los resultados de este método sin andar en detalles de tanto número para que vean cómo se reflejó eso en la matriz de confusión bueno ustedes ven aquí la retrodispersión de las imágenes SAR por un lado para la la polarización BB fíjense que los cultivos del trigo y la cebada siguen más o menos el mismo tipo de curva fenológica por llamarlo de alguna manera lo mismo para el caso de la retrodispersión BH aunque con un valle aquí en octubre para el caso de la cebada y eso en lo que es la clasificación de estas imágenes especialmente sumando la polarización porque se llama polarización dual es decir empleando 14 bandas las 7 fechas de BB y las 7 fechas de BH de una clasificación bastante aceptable si bien no es óptima digamos por el hecho de emplear solamente imágenes radar se obtuvo un resultado discreto entonces ahora les presento lo que ocurre con la coherencia de los pares de imágenes en este caso porque esto mide la similitud entre las adquisiciones y fíjense que en este caso el trigo y la cebada que aquí están estamos hablando de un promedio tienen más o menos el mismo comportamiento que otros tipos de uso de suelo tanto para la retrodispersión BB como para la retrodispersión BH y esto en parte se reflejó en la matriz de confusión y no dio resultados muy satisfactorios tanto para el trigo como para la cebada en lo que a coherencia se refiere y otro parámetro que se usó luego fue el de textura aplicando la matriz de concurrencia y obteniendo las ocho medidas de la textura que aquí ustedes ven con el número 10 y fíjense que los resultados acá ya mejoraron tanto para el trigo como para la cebada este es el porcentaje de precisión para cada uno de estos cultivos y en el caso de esto que hasta como el número 12 la combinación de bandas de textura más coherencia si bien la coherencia no había dado resultados buenos combinándola con la textura mejoró incluso los resultados de la textura por sí sola y luego combinando esos parámetros con las bandas con la polarización dual originales es decir BB y BH se mejoró un poco para el trigo pero los mejores resultados que se obtuvieron de todas estas clasificaciones se dieron combinando todas las las imágenes radar con sus derivados más el pack más el stack de imágenes de índice verde de las imágenes Sentinel fíjense que tanto para el trigo como para la cebada alcanzaron sus máximos valores de discriminación con una precisión y un capa bastante buenos esto ya había sido observado al analizar al combinar solamente el pack con las imágenes BB y BH donde ya había alcanzado valores de precisión mejores que las de imágenes radar solas estos resultados estarían corroborando lo que han sugerido diversos autores en cuanto a las imágenes radar con respecto a las imágenes ópticas es decir el resultado de las imágenes de la discriminación hecho con imágenes radar solas puede ser discreto pero cuando se le suman a las imágenes ópticas generalmente mejora el resultado porque se dice que las imágenes ópticas aportan información espectral y las imágenes radar información textural entonces esa suma potencia generalmente la clasificación entonces bueno aquí tienen el resultado de esa clasificación aquí se enmascaró todo el sector de playa pero más que nada se muestra el resultado para lo que es trigo y cebada en esta campaña bueno más que nada la idea es mostrarles cuál había sido la experiencia en este tipo de cultivos yo sostengo dándole las gracias por haber escuchado que en este tipo de zonas no se puede hablar generalmente de curvas fenológicas típicas porque cada campaña es distinta ya sea por las precipitaciones o por las decisiones de los productores en cuanto a sus cultivos y eso requiere que haya una una atención permanente entre cada vez que uno se pone a hacer discriminación porque evidentemente las condiciones cambian y eso se refleja en los resultados así que bueno muchas gracias por su atención y bueno esto por ahora ha sido todo buenísimo Fabián felicitaciones un gran trabajo la verdad que es es súper alentador digamos los resultados que estás teniendo sobre todo separando dos coberturas que son extremadamente complicadas digo de invierno estaría bueno que podamos sumarnos ahora en la sección de discusión en en el en el padlet y que puedan ir haciendo preguntas y que podamos ir haciendo algunos intercambios yo había anotado ahí algunas si querés comparto un toque en la pizarra así también podemos ir viendo ahí algunas cosas cuando hablabas cuando hablabas de los árboles de decisión esos árboles iniciales con los que trabajabas eran árboles empíricos si si o sea yo lo que hago es esas curvas fenológicas que les mostré es decir graficar todas las curvas y hacer el árbol en base a esas curvas o sea el comportamiento entonces ahí establecía los mínimos y máximos para cada cultivo y en qué sector yo consideraba que estaba el quiebre decir bueno a partir de acá se separan siempre con un margen de error claro sí seguro pero digamos las reglas las reglas para construir el árbol las definías vos las definís vos no es que usaste un algoritmo como no no es tipo neuronal que vos la entrenás no no o algún algoritmo de árboles de árboles de decisión el C45 claro después con el random forest sí sí bueno ahí sí es lo definís varios bueno pero por ejemplo si usás un random forest de un solo árbol o un cart es automático el proceso pero no la lógica de particionado digamos la lógica de particionado nodo por nodo nodo por nodo lo construiste vos digamos es un el algoritmo está bien esa duda tenía y no te podés casar con ninguna campaña porque si vos aplicás el mismo árbol no no eso no pero pensé por ahí habías usado algún algoritmo pero no es un algoritmo empírico digamos en este caso sí después con respecto a vos hablabas de precisión pero la métrica que estás usando en todos los casos fue esa actitud ¿no es cierto? esa actitud general sí el P esa actitud global no sé si perdón si no lo si no fui no porque hay una muy específica digamos precisión y no sabía si habías usado precisión o exactitud digamos que son distintas distintas partes de la matriz de confusión digamos no 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 estoy en la precisión precisión global y el cambio la exactitud global sí está está bien está y ahí y después con respecto a los datos ¿qué cantidad de muestras por ejemplo para el último caso que mostraste con Random Forest más o menos ¿qué cantidad de muestras necesitas para clasificar y validar bien ese mapa digamos porque es un área acotada pero necesitas tener varios varios en realidad te dan una respuesta que no es muy científica pero muchas veces trabaja con lo que podés con lo que te da con lo que dio presupuesto para hacer la campaña esa es la verdad porque de todas maneras yo tengo más o menos recorridos que sé donde hay mayor cantidad de cultivos y tengo un mínimo para cada partido para cada extensión no tengo no te puedo decir un número de muestras por partido porque realmente no me lo acuerdo hola hola pero hola hola no porque se me colgó a mí pensé que se había cortado para todo no 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 este y te decía pasé por la mitad del partido de Saavedra pero sin embargo las muestras que obtuve ahí no me dan para para hacer Saavedra también o sea a veces más que la cantidad de muestras te diría que es importante la distribución sobre todo en algunos partidos por ejemplo en Guemini y Suárez y Alsina yo sé que si quiero hacer cultivos de verano tengo que ir a la zona norte al sur de las lagunas hay poco cultivo de verano entonces hacerte un si vos decís bueno tengo o bien estoy acotado con el tiempo o con los recursos y bueno me recorro la zona norte que yo sé que ahí tengo el 80 o 90% de la gruesa y te diría que a veces eso es casi más importante bien después hay una pregunta acá en el panel que dice si la metodología puede ser empleada para una clasificación de uso de suelo bueno eso lo que está haciendo es una clasificación de uso de suelo sí lo que pasa es que eso también va cambiando el tema del uso del suelo es que también es discutible qué haces con las pasturas o con lo no laboreado ahí sobre todo en los ambientes semiáridos eso se empieza a complicar porque también varía por campaña porque a qué le llamás pastizás natural o cómo hacés para sacar lo no laboreado pero más que nada esto está centrado en discriminación de cultivo gran parte de esas problemáticas en el I034 las abordamos en el proyecto MapBioma y después bueno lo que va a ser la extensión a todo el resto del país del mapeo de uso y cobertura de suelo claro esa metodología de última es digamos la metodología es similar digamos de mapeo lo único que cambia digamos significativamente la leyenda pero sí es extrapolable claro bueno el mapa que yo presenté acá era de uso de suelo les puse de ejemplo bien alguna otra consulta acá acá hay otra más datos con qué software trabajaron las imágenes de radar eso fue con Envy todo con Envy el preprocesamiento lo usé con el snap en el caso de la radar y después lo pasé a Envy incluso hice todo el stack y el resampleo lo hice todo en Envy quiero ver si lo puedo hacer en el Google Engine yo pensé que lo habías hecho en Envy ¿cómo? pensé que lo habías hecho en Envy no lo que pasa es que cuando hice esto todavía no estaba tan canchero con el Envy pero fuiste buen alumno en el curso el año pasado no, te extrao si fue así te engañé bien no me estoy poniendo canchero con el Envy lo que pasa que todavía no he probado hacer coherencia y textura con el Engine por ejemplo se ve el poder pero bueno sobre todo por la cantidad vos viste la cantidad de bandas que eran cuando hablaste de 140 y pico de bandas digo bueno de haber trabajado en Envy no, no eso trabajé en Envy y en una notebook aparte yo hacía otras cosas mientras la máquina procesaba bueno alguna otra consultita si quieren abrir los micrófonos también bueno a ver yo había puesto algunos ítems también relacionados acá que son los habituales con la leyenda digamos generalmente en las presentaciones que hemos tenido las preguntas van principalmente hacia qué nivel de detalle en términos de cultivos o de otras coberturas que puedan ir surgiendo en estos trabajos digamos dónde están las principales limitaciones de la leyenda que definís digamos que entiendo que están asociadas por ahí a la capacidad de discriminarla o algún interés local que hay sí yo por ejemplo con los lotes pequeños soy muy categórico a veces directamente no los tomo incluso cuando voy por la ruta tampoco porque es más por experiencia es más lo que te complican que lo que te ayudan lamentablemente es así entonces es más el error que introducís generalmente que lo que te podés sacar en limpias lo que sí hago un filtrado siempre después de aclarar la clasificación para sacar lo que es el efecto sal y pimienta pero más que eso está bien pero eso como digamos parte de la metodología la parte de posprocesamiento digamos vas a un filtro de de mediana generalmente filtro de mediana de media pensé que iba a aplicar un filtro de moda por ahí a la clasificación para también se puede y después preguntan qué resolución final tiene la info esto está en 20 metros en 20 metros queda publicado con la sentinel también después en cuanto a difusión bueno acá preguntan cuándo hay un curso de engine en breve probablemente vamos a tener un curso de engine con respecto a la a la a la difusión del trabajo este que haces esto digamos se publica como parte de la de la unidad donde vos estás o haces alguna ese es un tema porque viste que hay a ver vamos a dividirlo en dos el trabajo que yo hice de radar ese lo mandé en una revista y estoy esperando que me contesten o sea está en revisión así que eso si se aprueba y sale todo bien eso eso generalmente se sube a la página web o si quieren se los mando que ahí está toda la metodología y todo lo que se hizo este el tema después con los mapas de discriminación de cultivos viste que realmente hay un problema porque nosotros no podemos dar datos de superficie sembrada es un tema de no sé si ustedes tendrán el mismo el mismo problema es una cuestión de INTA pero el mapa el mapa lo podés el mapa sí nosotros tenemos una un soporte que se llama sistema soporte de decisiones que es interno y bueno realmente todos los informes de cultivo los subí ahí pero últimamente incluso los dos últimos el de Guaminí lo subí INTA Naredo lo subí a Instagram o sea en realidad me di cuenta que mucho también era un poco de persecuta mía porque digo bueno al final lo subí no pasó nada incluso me contaron lo de Naredo que tuvo bastante repercusión en Suárez también entonces digo bueno lo voy a empezar a subir porque al final si uno no habla de superficie como decís vos es el mapa lo que se muere hay como un miedo demasiado grande con eso dentro de INTA pero la información esa es súper importante y tanto trabajo para que no vea la luz digamos toda esa información que es súper importante para la toma de decisiones para no para hacer estadísticas porque las estadísticas hay otro organismo que las hace pero digamos puede ser para comparar para acotejar resultados así que no bueno eso es capiola Santiago con respecto de este tema con respecto de esto de la publicación de los mapas capaz que no sé yo había pensado en algún momento en publicarlos por departamento en el GEOINTA como parte de digamos del mapa nuestro de Santa Fe pero bueno no sé ahora qué sé yo porque al haber como el mapa de uso del suelo a nivel nacional es como que se repite la información no siempre por diferencias en las metodologías van a ser exactamente iguales eso quizás tendríamos que charlarlo y eso sí eso probablemente vamos a tener que hacer algunos algunos acuerdos probablemente y conciliar a ver cómo cómo se genera esa información cómo la generamos entre todos también para no duplicar esfuerzos eso es clave no estemos gastando recursos y duplicando la generación de información ahí sí es parte de estos seminarios también un poco la idea era primero conocer todas las iniciativas que habían en ese sentido en mapeo de cultivos y a partir de ahí ver cómo cómo empezar a generar esos espacios y esa esa integración de conocimiento para que si vamos a hacer un mapa nacional de cultivo lo podamos hacer entre todos lo pasa muchas veces también los tiempos de los productos son diferentes porque el tiempo por ahí que lleva a ser un mapa de una región chica o por los tiempos que tienen las apariciones por la estacionalidad propia de cada cultivo en cada región hay veces que hasta que conciliamos todos los mapas y todo también va a ser todo un tema a resolver me parece por ahí por ahí podríamos acordar hacer como publicaciones digamos previas sabiendo que después va a haber una integrada de modo que se puede ir aprovechando la información y que se entienda que no es una duplicación de esfuerzos ni que son cosas diferentes tal cual porque tiene tiene otra 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 temporalidad también si vos la necesitas probablemente bueno podés esperar para presentar esos resultados en tu unidad claro pero por ahí todas las todas las etapas de todo el mapa nacional claro nosotros lo hacemos como Fabián lo vamos digamos compartiendo internamente para para los decisiones regionales pero digo ponerlo disponible en el tiempo digamos en los tiempos como vos decís de cada región en Geointa o en alguna plataforma de ese tipo y después bueno cuando esté la integración de todo se presenta como integrado pero digamos como parte de no como cosas totalmente diferentes para buscarle la vuelta eso seguramente vamos a tener que armar otra otra reunión de de coordinación de esas actividades y ver cómo las alineamos todas para el no sé si para el año que viene para el mapa del año que viene ahora ya estamos está complicado ahora el tema del COVID los relevamientos pero están digamos ya comenzaron a salir relevamientos de cultivos de invierno así que vamos a tener que nosotros acá en Santa Fe pudimos en el centro de Santa Fe pudimos hacer todas las recorridas estamos pasando a procesar las imágenes bien bueno ahí vamos a tener podemos coordinar ahora después cuando tengamos algunos avances más en otros lugares ahora seguramente en este cuarto trimestre hay ya tengo varios grupos que me han me han pedido también para salir esperemos que venga plata quedó grabado pero bueno ahora lo edito antes bueno alguna otra consultita lo de difusión era más que nada para preguntas para Fabián no para pedirme un curso de engine pero bueno ya lo vamos a hacer disculpe estamos con demasiadas tareas ahora para dictar un curso pero va a salir este año sin falta bueno igual vos ya tomaste ese curso no importa no 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 médico me dijo que no no provoca sobredosis no provoca sobredosis de engine bueno alguna otra consulta para Fabián alguien que quiera abrir el micrófono decir algo es este el momento bueno no hay más preguntas muy buena la presentación la podés compartir la presentación así la pasamos al grupo la podés pasar pasar a pdf si podés mandarla que yo la paso por mail bueno listo bueno muchísimas gracias por participar la semana que viene tenemos casi seguro está agendado todo está la presentación de José con Juan Gaitán creo que van a hablar sobre unos mapeos de de uso y cobertura de suelo de toda Argentina que estuvieron haciendo para un proyecto así que estaría bueno se llama representación coherente de tierras en Argentina y y bueno espero que puedan estar la semana que viene también acompañándonos y que podamos debatir otro rato sobre estos temas así que seguramente el lunes voy a estar enviando la invitación si no llega la invitación el lunes es porque hubo cambios y se suspendió así que bueno nos estamos viendo muchas gracias por participar en breve subo el video y ya lo comparto así quienes no pudieron sumarse hoy se lo pueden acercar otra vez gracias Fabián por la te agradezco a vos y a todos los que me escucharon me agotaron gracias Fabián fue muy buena muchas gracias un gran laburo bueno un abrazo gracias Fabián muy bueno gracias gracias ahí estamos aquí un abrazo Gracias.